Esta dinámica la he denominado flexibilidad, tolerancia, adaptabilidad en el proceso de comunicación y selección. Necesito que por favor se tomen de las manos, de frente, se coloquen en una posición cómoda, flexible. Verifiquen la comodidad del cuerpo en la posición que les permita flexibilizarse. ¿Bien? Ok. Nos enumeramos 1 o 2. ¿Quién es 1 aquí? 1, 2. Aquí nos enumeramos 1 o 2. 1 o 2. Muy bien. Nos enumeramos aquí 1 o 2. 2. Nos enumeramos aquí 1 o 2. Ok. Muy bien. A lo que yo indique 1 adelante, 2 evidentemente le sigue. 2 adelante, el otro número le sigue. Lo importante aquí que trabajemos es la flexibilidad, la adaptación y la fluidez en el movimiento. ¿Por qué? Porque durante el proceso de selección es muy importante la comodidad, la comodidad para que el proceso de comunicación sea fluido. Fluido. El proceso que vamos a trabajar con el cuerpo es eso. Adaptabilidad, comodidad y proceso de comunicación fluido que tiene que ver con el proceso de selección. ¿Me di entender? ¿Sí? Cuando les indique 1 delante u otro detrás, habrá un momento en que les indique cambio de pareja. Y es allí donde nuevamente tendremos que ubicar, ponernos cómodamente, adaptarnos para que podamos hacer el movimiento fluido. ¿Sí? Me explico. Cuando les indique cambio de pareja, van a cambiar de pareja y van a continuar con el movimiento. Repito la instrucción. ¿Hace falta? Pregunto. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Ok. Un ejemplo. Gracias. Porque de esa manera comprendemos. Ejemplo. Uno delante. Uno delante. ¿Quién es uno? Uno delante. Dos va para atrás. Excelente. Uno delante. Dos va para atrás. Uno delante. Dos va para atrás. Uno delante. Dos va para atrás. Cambio de pareja. En eso ustedes se levantan y van a cambiar de pareja. ¿Sí? Y es allí donde tienen que sentarse y nuevamente adaptar el movimiento para que sea fluido. ¿Sí me siguen? ¿O tienen hambre? ¿Tienen hambre? Pregunto. ¿Prefieren? ¿Cambiamos el uno? ¿Sí? Porque si...